saludos y felices fiestas a todo el pueblo metalero bienvenidos al repaso de los lanzamientos más importantes de la semana aquí en la mesa del metal comenzamos por sudamérica en uruguay la banda de death trash progresivo apneuma sacó a la luz 3 su nuevo larga duración cruzamos a europa en suecia dark funeral dio a conocer la portada y el tracklist de we are the apocalypse su séptimo trabajo que saldrá el próximo 18 de marzo en finlandia los black metaleros de right for revenge se despacharon con feet de infamy su octava placa además hollow woods debutó con cold winds clip the earth en polonia el grupo de black atmosférico clay publicó cine su cuarto lp en suiza el proyecto de black metal melódico evangelion debutó con revelations or the spawn of greed and war en españa la agrupación de death doom melódico evadne presentó su cuarto álbum titulado the pale light of fireflies en hungría los black metaleros de frost editaron winter blood su quinto larga duración por último lacrimosa lanzó lead and shaft su decimo cuarto disco y y y y y y Gracias.